Centro Espacial de Wallops, situado en una isla cerca de las costas del estado de Virginia. Desde aquí, Orbital Sciences lanzó este domingo el primer vuelo de prueba de su cohete Antares. La misión del vehículo de 40 metros de alto y casi 9 de diámetro será abastecer la Estación Espacial Internacional, la ISS, por sus siglas en inglés. Finalmente, tras suspender el primer lanzamiento por un problema técnico y un segundo intento por mal tiempo, el Antares logró elevarse transportando una carga simulada de casi 4 toneladas. Orbital Sciences es la segunda empresa privada estadounidense utilizada por la NASA para abaratar costos. Tiene un contrato de 1.900 millones de dólares para entregar cargas pesadas a la ISS en el transcurso de siete vuelos previstos durante los próximos tres años.